Bueno, licenciado Ramiro Farías, el productor agropecuario, de acuerdo a un informe que han elaborado en la consultora, está afrontando una serie de vicisitudes sobre las que tiene, por supuesto, que pararse de la mejor manera. ¿Cuál es el análisis de la coyuntura económica y cómo afecta al productor? Bueno, como vos sabés, Julio, esta campaña que fue muy dura por la sequía, que golpeó gran parte de la producción en todo el país, afectando financieramente a todas las empresas y esto sumado al combo de una macroeconomía totalmente desequilibrada y exacerbada por un proceso político donde los candidatos tienen posiciones muy antagónicas entre sí y eso genera mucho nerviosismo y además todo este desequilibrio que se fue acumulando, el productor enfrenta la dificultad de pasar esta campaña luego del golpe productivo y también prepararse para la nueva campaña para tomarse revancha de lo que fue esta campaña de sequía. En eso se las ve con tasas de interés que están altas, se las ve con insumos que aumentaron de precios porque no se sabe si va a haber disponibilidad o porque no están entrando importaciones o porque no se sabe cuál va a ser el valor del dólar de acá a unos meses y de esa manera aumentan sus costos e incluso en un mercado internacional que ha ido bajando los precios. Entonces es un combo complicado que ha enfrentado el productor y ante esta realidad, este escenario, tiene distintas alternativas para intentar defender mejor el valor de sus granos, sobre todo también no sufrir pérdidas porque no se puede quedar en pesos. Estamos viendo cotizaciones del dólar ya sea en el mercado informal o las distintas cotizaciones alternativas que incluso llegaron a superar los mil pesos por dólar y no se sabe cuándo puede llegar una devaluación que le licúe el valor de su dinero y después tiene que comprar insumos, por ejemplo los fertilizantes que están dolarizados. Entonces en ese escenario tiene que poder vender los granos, tomar financiamiento, comprar insumos, la liquidez que tiene poder guardarla sin que se le deprecie y bueno, un poco el análisis del informe apunta hacia eso. Por ejemplo, hoy en día con las cotizaciones del dólar futuro que están por encima de los mil pesos a partir de diciembre incluso llegando hasta mil ochocientos pesos para agosto del año que viene las distintas empresas exportadoras, industrializadoras están ofreciendo la condición de pago diferido donde le permite obtener un valor más alto, obviamente en meses posteriores pero haciéndose de los cheques del exportador, que son empresas de primera línea pueden descontar los cheques en el banco o a través de lo que son los agentes de liquidación y compensación lo que antes se conocía como agentes de bolsa y obtener más dinero hoy que si vendieran ese cereal disponible. O sea, tienen un compromiso y no tienen acceso al financiamiento bueno, en vez de vender tradicionalmente como hacen a siete días, cobro a siete días se hace esta estrategia financiera que se vende diferido y se descuenta el cheque y obtiene, por ejemplo, un valor en torno a los ciento diez mil pesos para el maíz cuando si vendiera el disponible estaría vendiendo en torno a los ochenta y cinco, noventa mil pesos de acuerdo a los cierres de las últimas jornadas. Es decir, hay que tratar de buscar todo este tipo de estrategias financieras cuando, por ejemplo, las cosechas han sido realmente malas estamos viendo una proyección del trigo que va a ser realmente muy exiguo y hay complicaciones para transformar los granos de una cosecha que no están precisamente en ventajas a capturar dentro del mercado. Exacto. Tenemos un semestre por delante muy difícil porque ya pasó la cosecha de soja, la cosecha de maíz, que si bien los rendimientos fueron muy magros digamos, se fue cubriendo las necesidades de esos momentos los grandes vencimientos generalmente en las cuentas financieras del productor están concentrados de abril a julio, julio principalmente y una vez que pasa eso, digamos, tenemos que pasar el desierto hasta llegar a la próxima cosecha. En ese contexto, por ahí quedaron un poco de stock y hay que defenderlo de la mejor manera o hay que obtener nuevos créditos para llegar a la próxima campaña. En ese escenario, nosotros lo que planteamos es anticiparse a qué necesidad de financiamiento va a tener en estos próximos seis meses e incluso tomar ese financiamiento porque no sabemos si en los próximos meses con este proceso de inestabilidad que está viviendo la economía argentina va a haber crédito o si hay algún impago en alguna empresa del agro que ha sucedido por ejemplo, el caso Vicentín o algún otro de ese tipo de empresas grandes que han tenido problemas y cuando sucede eso, el resto del sistema financiero empieza a retasear los créditos al sector agropecuario hasta ver qué empresas están sanas entonces lo que recomendamos es tomar el financiamiento y de esa manera llegar hasta la próxima campaña e incluso, dado que se esperan las mayores correcciones en estos próximos seis meses con el nuevo gobierno, sea del signo que sea si bien las tasas están altas, está dando una conversión positiva tomando estos valores diferidos por ejemplo, una venta de maíz a abril del año que viene está en 250.000 pesos o incluso por encima lo mismo, la soja está en torno a los 350.000 pesos para abril del año que viene y cuando uno compara el valor del grano disponible contra ese valor a abril del año que viene y la tasa de interés del sistema financiero surge que ahorraría toneladas en lo que es cancelar un compromiso un ahorro de toneladas que está en torno al 25% para lo que es el maíz y un 6%, un 10% para lo que es soja sobre todo porque aún continúa vigente el programa del dólar soja y eso hace que tenga un valor disponible un poco por encima de si no estuviera el programa Ramiro, entonces, con este escenario que vos has analizado ¿cuál es la principal recomendación que podés hacerle un productor? ya sea de granos, productor ganadero o aquellos que en una de esas estén en el negocio o en el agronegocio bueno, sobre todo estar listos para cualquier oportunidad que pueda surgir esto significa abrir cuentas en bancos que todavía no han operado actualizar las carpetas de crédito para extender los límites de crédito pedir nuevamente después de las elecciones las condiciones crediticias de los distintos actores hablar a insumeras y exportadores que ofrecen crédito comercial también para tener un abanico de posibilidades más amplio y ver a través de estrategias comerciales y financieras cómo defender el valor de sus granos y cómo asegurarse la liquidez para poder sobrellevar estos 6 meses que tenemos por delante con la esperanza de tener una próxima campaña mejor de lo que fue la campaña 2022-2023